de las cárceles del país. La unidad de trabajadores penitenciarios llamó a la prevención de este virus dentro de las cárceles con medidas urgentes y efectivas, ya que la propagación acelerada en cárceles dejaría a su paso un número significativo de infectados con alto riesgo para los privados de la libertad, sus familias, abogados, funcionarios judiciales, visitantes ocasionales y servidores públicos penitenciarios. Un verdadero caos por lo que pidieron decretar el estado de emergencia carcelaria ante el COVID-19. Son pocos los tapabocas que hay en las cárceles e inexistentes, según los guardianes del INPEC, jabones o antibacteriales para lavarse las manos y evitar una propagación de un virus. Teniendo en cuenta los altísimos grados de hacinamientos y pues lógicamente que al no tomar medidas estratégicas que de verdadera prevención, eso nos puede llevar a una tragedia lamentable. Los defensores de derechos humanos piden destinar urgentemente recursos para dotar al personal y también a los internos. Hacerle un llamado a la alcaldía de Medellín de verdad que dentro de ese rubro que sacaron para atender esta problemática de epidemia mundial, que tengan en cuenta que el personal de guardia y custodia, los internos necesitan elementos esenciales para combatir esto, que se habían tapabocas y desinfectantes para las manos. Por ahora, según la directriz nacional, estarán prohibidas las visitas a los centros penitenciarios y estaciones de paso. En el Valle de Aburrá hay un promedio de 10.000 internos.